Bienvenidos a La Voz del 21. Queremos invitarlos a suscribirse a nuestra edición impresa a través de nuestra plataforma Peruquiosco por sólo 18 soles mensuales. ¿Y cómo lo puede hacer? Usted puede ingresar a la plataforma peruquiosco.p para suscribirse. Ahora, la lucha contra el coronavirus sigue en pie y los investigadores peruanos no están con los brazos cruzados y tampoco las empresas privadas y están en el proceso de investigación de una vacuna con este flagelo que ha convertido esta pandemia para el mundo y obviamente para nuestro país también. Y en este caso, la Universidad Peruana Cayetano Heredia está luchando también con las empresas privadas como Farvet para encontrar una vacuna. Y nosotros estamos conectados vía Skype con Mirko Simic, que es jefe de bioinformática, biología molecular y desarrollos tecnológicos de dicha casa de estudios y además es coordinador bioinformático de Farvet. Bienvenido al programa, doctor. Buenos días, Liz. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos tus oyentes. Muchas gracias por estar conectados con nosotros y lo primero que quería que nos aclare es si ustedes están desarrollando una vacuna contra el COVID o es un suero inmune. Nosotros tuvimos una entrevista la semana pasada con Arturo Pareja, que es médico microbiólogo, inmunólogo de la Universidad San Martín y nos había comentado que en el Perú no se están haciendo investigaciones para encontrar una vacuna, sino es un suero inmune. Por favor, explíquenos un poco al respecto. Liz, más o menos desde mediados del mes de enero de este año en la empresa Farvet decidimos dar un paso para empezar al desarrollar una vacuna para el COVID-19. Esta vacuna es una vacuna consistente por una proteína recombinante, es decir, es un pedacito del virus que se inocula en las personas para poder despertar una respuesta inmunológica, tanto de anticuerpos como celular, que permita protegerlos de la infección de modo que no desarrollen la enfermedad o si la desarrollan, la desarrollan de una manera muy leve con una sintomatología casi imperceptible como asintomática. ¿Cómo van las investigaciones? Ustedes nos dicen que ya desde enero habían comenzado estas investigaciones. Los felicitamos porque es una etama bastante temprana y porque en enero todavía no había llegado ningún caso al Perú y también quisiéramos que nos digan cuáles son sus mayores dificultades en estos momentos. En este momento ya han llegado justo en estos días los insumos requeridos para la producción de la vacuna. Estrictamente esta vacuna es una proteína recombinante que tiene que producirse de una manera especial. Las proteínas del virus están cubiertas con carbohidratos de modo que para conseguir una vacuna adecuada se necesita producir la proteína debidamente recubierta con carbohidratos también. La manera como se está realizando es expresarla en células de insecto utilizando albáculo virus que es un virus exclusivo de insectos como vehículo para hacer ingresar el material genético a dichas células de modo que ellas las empiezan a producir. Estas células de insectos son como pequeñas fábricas que empiezan a producir el antígeno, la proteína del virus, que finalmente es parte importante de la incorporación de la vacuna. En este momento ya se van a producir la producción de los primeros lotes de esta vacuna, la cual probablemente esté lista en la tercera semana de mayo a más tardar. En ese instante esta vacuna será probada en un inicio en animales, específicamente en ratones. Lo que se busca es demostrar que en los animales la vacuna sea segura, es decir, que no ejerce ningún efecto negativo o perturbe en nada al ratón. Y también se desea demostrar que los animales inducen una respuesta de anticuerpos que tenga capacidad de neutralizar al virus. Cuando esto suceda, lo cual tomará aproximadamente un mes y medio, quizá un poquito más. El siguiente paso sería evaluarlo en monos. De la misma manera, se busca evaluar primero que la vacuna sea segura en los animales, que no cause ningún efecto negativo en su salud. Y también se busca que la vacuna induzca una respuesta inmune que tenga la capacidad de neutralizar al virus. Conseguido esto, si todos no sale bien en estas fases que se llaman preclínicas, porque se evalúan en animales, el siguiente paso sería ya iniciar la fase clínica. Normalmente debería comenzar con la fase 1, que es aplicar la vacuna a un grupo pequeño de humanos voluntarios sanos, aproximadamente 200, quizá un poco más. Igualmente para la vacuna segura, que no va a causar ningún caso. Y también, por supuesto, confirmar que la vacuna induce una inmunidad que tiene la capacidad de neutralizar al virus. Luego vienen las fases 2 y fase 3, en donde la vacuna ya se prueba masivamente en poblaciones muy grandes, de decenas o centenas de miles. Y eso se hace en todo el mundo. Para poder evaluar la efectividad propiamente de la vacuna. Esto último corresponde a un trabajo que necesita una inversión multimillonaria. Y solo los gobiernos o las compañías farmacéuticas transnacionales tienen los recursos para poder realizar esto. Pasado estas tres fases, se demuestra que la vacuna es absolutamente segura y está apta para ser usada en la población mundial. Sin embargo, Liz, hay que reconocer que estos, estas fases, estos protocolos que se realizan para evaluar la seguridad y la necesidad de una vacuna corresponden a medidas que se toman en condiciones normales, donde no urge necesariamente tener una vacuna. Nosotros estamos viviendo una situación completamente diferente. Estamos ante una amenaza normal. Hasta el momento no hay tratamientos efectivos para el virus. Los métodos de diagnóstico sabemos que tienen limitantes. Hay las personas, cuando se infectan, ya empiezan a transmitir la enfermedad. No tienen síntomas aún. Y peor aún, no son detectados con las pruebas serológicas o moleculares. Entonces, hay una ventana de tiempo muy temprana desde el inicio de la infección hasta que recién tienen la factibilidad de ser detectados por las pruebas diagnósticas en que estas personas pueden transmitir la enfermedad. De modo que todas las condiciones y características del virus lo hacen muy difícil de combatir desde el punto de vista de intervenciones en salud pública. Y además, sabemos que todas las medidas que se realizan, que son buenas y necesarias, van asociadas a un tema económico, a un costo indirecto económico muy alto, como estamos viendo. Por todas estas razones, se entiende que la necesidad de una vacuna es imperiosa. Y bueno, cada país, cada gobierno es autónomo en ejercer su sobre-subdiscción para reglamentar los pasos que se deben dar para hacer ya disponible una vacuna en la población. Solo es un comentario, no estoy diciendo que así deba ser para el caso del COVID, pero si la situación sigue como estamos ahora y el tema económico y el tema de vidas se vuelve tan crítico y no se consigue tener un tratamiento adecuado, está claro que acelerar el desarrollo de una vacuna, acelerar los pasos que se necesitan dar para determinar que una vacuna ya puede utilizarse en la población, es importantísimo, ¿no? Por nuestra parte... Ahora, usted... Disculpe, quería preguntarle con respecto a esta etapa que usted nos está hablando, si han tenido alguna conversación con autoridades del Estado para que agilice esta etapa, las investigaciones y la puesta en marcha de este proyecto pueda acortarse en meses. A ver, son varios los temas que se discuten en estos momentos. Específicamente el tema de la fase 1 en humanos todavía no ha sido discutida, todavía seguimos viendo el tema de las pruebas en animales. Para que una vacuna sea aplicada a humanos, las pruebas que se hacen en animales tienen que pasar por fases en donde tiene que haber un control adecuado de la producción de la vacuna propiamente. Las pruebas demostrativas de la inocuidad en animales, de la seguridad, también tienen que realizarse bajo condiciones debidamente reguladas. En ese sentido, gracias al financiamiento y al apoyo del gobierno peruano a través de los proyectos con CITEC, el cual nosotros estamos verdaderamente muy agradecidos, tendremos los fondos para poder tercerizar las pruebas de seguridad y de inmunogenicidad en ratones, a la par que lo vamos a realizar también en paralelo en Perú. La razón por la cual la deseamos realizar en paralelo en Perú es para tener una doble confirmación y para ofrecer también hay que reconocer a los jóvenes investigadores que nos acompañan, un gusto muy grande de jóvenes investigadores, para que tengan esta experiencia y nosotros mismos aprendamos de la situación a hacer estas pruebas. Es la primera vez que trabajamos en el proyecto de una vacuna humana. Farmed es una empresa que produce, desarrolla y produce vacunas veterinarias. De hecho, una de sus vacunas exitosas ha tenido que ver con controlar una epidemia en pollos causada por un coronavirus, el virus de bronquitis infecciosa aviar. Y se ha realizado esta intervención con éxito. De modo que esa experiencia exitosa fue uno de los factores también que nos motivó a dar este paso para emprender este reto de desarrollar una vacuna humana. Doctor, una consulta más. Y la última. Sí, somos positivos porque ahora somos muy positivos. Todo sale bien. ¿Qué tan preparados nosotros estamos en cuestión de insumos, de laboratorios para efectuar las vacunas? ¿Se efectuarían las vacunas en el Perú o tendrían que efectuarse las vacunas en el exterior? Buena pregunta, Liz. Como te mencionaba, las regulaciones internacionales y nacionales, específicamente aquí en el Perú, nos indican que la producción de una vacuna para uso humano tiene que ser realizado en un laboratorio que tenga una certificación especial. Esto solamente lo reúne los laboratorios que trabajan de manera exclusiva en vacunas humanas. De modo que tenemos dos opciones. Podemos hacer que Farbet busque ser certificada para esto, lo cual no sería difícil. De hecho, hay una comisión biotecnológica consultora del Ministerio de Salud y dentro de la cual hay una subcomisión que está viendo estos detalles normativos de resoluciones relacionados a la vacuna. En este momento, Farbet ha suspendido toda su actividad de producción de vacunas aviares. Todos sabemos que hay una baja muy grande en el consumo de carne de pollo. Ha bajado mucho el precio. Ya no se necesitan tantas vacunas. Y Farbet ha suspendido sus actividades. De modo que la planta en Chincha está destinada en estos momentos exclusivamente para producir los antígenos necesarios para la vacuna de COVID. Esto y algunas otras condiciones más que, en mi opinión, son factibles de realizar. Podrían, lo pongo incondicional porque hay que solicitarlo y esperar que las autoridades lo analicen, podrían permitir que Farbet se certifique para producir la vacuna en el país. En el peor escenario, que no pueda ser así por diferentes motivos, cabe siempre la posibilidad, como tú dices, de tercerizar la producción de la proteína, de la vacuna, en alguna compañía extranjera. El tema es que esto encarecería enormemente los precios. Solo producir un lote de algunas pocas miles de vacunas puede costar entre medio millón y un millón de dólares si se terceriza en un laboratorio certificado del exterior. Esperemos que no se llegue a esto. Yo quisiera enfatizar que en Farbet tenemos la infraestructura del más alto nivel, equipamiento de última generación. Se usan bioreactores de un solo uso, single use, en donde en bolsas herméticas certificadas se producen las fermentaciones y los cultivos para producir la proteína y estas luego son descartadas. Todo este equipamiento, dicho sea de paso, se utiliza en laboratorios exteriores para la realización de vacunas humanas. De modo que desde el punto de vista de infraestructura, tecnología y asesoramiento técnico internacional, contamos con el más alto desarrollo y las mejores condiciones. Por lo tanto, yo creo que explicando bien y justificando estas situaciones a las autoridades pertinentes, podría darse el caso de que tenemos la capacidad de producir la vacuna en él a un mucho menor costo de lo que se daría si es que esto tiene que tercerizarse. Doctor, muchísimas gracias, le agradecemos su presencia en la voz del verano. Y nosotros estamos ansiosos, la gente está muy ansiosa, así que esta pregunta viene con ansiedad. ¿Para cuándo estaría lista la vacuna? En el mejor de los casos. Bien, mira, te hago un recuento, ¿sí? Bien, mediados o fines de mayo tendríamos el primer lote producido. Se empezarían los estudios en ratones, digamos que sea uno o dos meses. Eso nos lleva a más o menos julio para iniciar los estudios en monos, que sería uno o dos meses. Julio, agosto, septiembre. Posiblemente, a mediados o fines de septiembre, se pueda iniciar la fase 1 en humanos, si es que se nos permite hacerlo en el Perú. Esperamos que sí, tenemos toda la confianza. Y bueno, esta fase duraría también dos meses más, de modo que septiembre, octubre, a fines de octubre, deberíamos tener la confirmación de la seguridad y la eficacia en un grupo reducido de humanos. Y de ahí en adelante, no lo podemos predecir. Hasta ahí es donde, en mi opinión, tenemos la capacidad de llegar a realizar los estudios en el Perú. Realizar la fase 2 y fase 3 son inversiones multimillonarias realmente, cientos de millones de dólares. Pero repito, en estas condiciones donde urge y la vacuna es tan importante, no es de extrañar que gobiernos diversos relajen sus medidas, acondicionen sus medidas para acelerar el uso de una vacuna. Es como poner en una balanza los costos y los beneficios, ¿no? Y en este momento urge muchísimo. Cambiará el escenario si es que, ojalá, todo suceda así, pronto se descubre un tratamiento adecuado en donde la tasa de mortalidad del COVID se reduzca notablemente. Ojalá así sea. Y si esto sucede, pues, el desarrollo de la vacuna se podría realizar con calma para tener un producto lo más seguro posible para poder usar en la población. Pero de lo contrario, hasta ahora no se ve eso. Y hay que trabajar en el escenario hipotético de que se requerirá la vacuna aún hasta fines de año. Y necesitaremos, pues, acelerar lo máximo posible. Doctor, le agradecemos mucho su presencia en el programa y le deseamos la mejor de las suertes. Y no solo eso, sino que felicitamos a usted y a todo su equipo que está trabajando, luchando contra este COVID que, pues, está haciendo sufrir al Perú y al mundo también. Gracias, Liz. Si me permites, yo quisiera aprovechar un minuto y comentar que la comunidad científica peruana se pone de pie aún cuando no existen las condiciones debidas para facilitar el trabajo de esta. Pero hay muchos esfuerzos, no solo la vacuna. Hay muchos grupos de investigación que están trabajando en desarrollar métodos alternativos de diagnóstico, están trabajando en buscar nuevos tratamientos, métodos para detectar fármacos, los ventiladores mecánicos de bajo costo, etc. Y se tiene el apoyo de muchas empresas que están apostando por estos grupos de investigadores. En el caso específico de Cayetano Heredia, hemos tenido la suerte de recibir apoyos de la Fundación Telefónica, Enel, Confiep y Lender o varias compañías más, algunos grupos mineros que confían en los investigadores peruanos y trabajando para que estas investigaciones se den en pro de tener algunas mejoras y mejores herramientas para luchar contra el COVID. Perfecto, muchas gracias por su participación en la voz del 21. Agradecemos también a todos los que se han conectado a nuestra señal. Ya saben, felicitamos a todos los científicos de todas las universidades y también a las empresas privadas que están luchando por encontrar una vacuna, por los ventiladores, por las diversas investigaciones que están realizando. Muchas gracias. Nosotros estamos desde acá, desde Perú 21, muy agradecidos. También a los médicos, a los policías, a los que salen a limpiar en las calles, a los que nos dan la comida día a día. Nosotros estamos bien abastecidos por esa gente que está en primera fila. Agradecemos a los que se conectan a la señal de Perú 21 Televisión. Siempre los invitamos a conectarse a nuestra edición impresa a través de nuestra plataforma Perú Kiosco. Usted se puede suscribir por nuestra plataforma escribiendo peruquiosco.p Puedes suscribir y tener toda la información. También queremos hacer un llamado al Estado, por favor, para que facilite a estos investigadores y que la vacuna, los sueros, los ventiladores lleguen a tiempo para luchar contra el coronavirus. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!